Oh si, y eso es, Doña Guasha, con DJ Luigi Mira que soy quien te viene a cantar, porque tu no trabajas solo piensas en bloquear Te despiertas a las 12 y a la 1 te levantas, no se tu que te piensas o te sientes una santa Que debe de tardar porque milagros podrá, y si esta cansada el resultado no tendrá Tu ropa no la lava, tus calzones duelen mal, por eso desde ahora Doña Guasha tu serás No por favor, no te partes tu así, ya que yo, una guasha me volví No por eso, lo mejor es tu a mi, ya que yo, una guasha soy aquí Oh si, y eso es, DJ Luigi con Doña Guasha, atacando Si, guasha, tu, tu eres guasha, guasha, guasha Yo ya estoy cansado y me empiezo a fastidiar, porque tu tiradero lo tengo que levantar Por eso mi estimada yo te quiero hacer saber, que te quites ya lo guasha o yo te voy a correr Si guasha, porque ya no te soporto mas Así que, te pones las pilas, o te me vas No por favor, no te partes tu así, ya que yo, una guasha me volví No por eso, lo mejor es tu a mi, ya que yo, una guasha soy aquí Aliste que es una guasha, así que, hasta la vista, baby